Volvió a resurgir el avispero entre comerciantes y productores de leche por la venta a granel del producto, luego de las incitentes denuncias de que su comercialización representa un peligro para la salud de los consumidores. En medio de la intensa batalla, diversos establecimientos comerciales de Santo Domingo y otras regiones del país siguen comercializando al detalle la leche en polvo sin ningún tipo de control sanitario. Y es que el producto tiene muy buena venta, especialmente en sectores empobrecidos, y se vende entre 90 y 130 pesos la libra. Además, los consumidores tienen la opción de comprar al detalle hasta 20 pesos. A pesar del peligro que representa para la salud de los consumidores, la leche a granel se comercializa sin restricción en cualquier colmado. Según comerciantes, el producto representa un gran alivio económico para la población más vulnerable, al tiempo de afirmar que hay sectores que procuran apoderarse de ese mercado. Vamos a ser cómplices de eso. Y lo primero que tenemos que hacer es, primero, respaldar a las organizaciones, a los comerciantes que legalmente importan el producto para uso industrial. Y segundo, defendemos el derecho que tienen los consumidores a recibir un producto inocuo y en condiciones, en calidad y en cantidad. Y condenamos que sectores más sanos, sin buscar alguna alternativa previa, tomen normativas sin pensar en las consecuencias que esto puede traer para la población más pobre. Original la leche, la misma leche, más que viene a granel, en saco de 55 libros. Por ser vendida al detalle, la leche a granel está expuesta a insectos y alimañas que pudieran causar daños a la salud. El mayor peligro lo enfrentan niños al momento de consumir el producto. Para los hacendados, su comercialización constituye una práctica inescrupulosa que pudiera atentar contra la vida de los consumidores. Comerciantes inescrupulosos se dedican a vender leche a granel sin cumplir con los estándares de higiene, de inocuidad. También la Asociación Dominicana de Productores de Leche a Proleche se sumó a la artillería que está bombardeando a los comerciantes que venden la leche a granel. Insistieron en que salud pública debe prohibir la comercialización del producto porque a su juicio atenta contra la salud de la población. A pesar de la batalla sin cuartel que libra a Proleche y los hacendados contra comerciantes que venden el producto lácteo al detalle, las autoridades de salud, ProConsumidor y otras instituciones encargadas de regular el mercado se mantienen en silencio. Para Proceso, está el canel.